El cochinín Sucedió algo muy importante Y hay un secuestro de una muchacha Y es hija De una persona importantísima ¿Te ve que eres una chica inteligente? ¿Te lo pongo simplemente un trago? Mire jefe Se acabó Ya no estoy trabajando ahí Habla pues, habla Que me garantiza que tú me vas a soltar Necesito a tus muchachas Que sean mis oídos y mis ojos en la calle Porque la gente está ahí No me hará falta conquistarte Solo me tienes que conocer ¡Yo no me he cortado esto! ¡Cuidado, bravo! ¡Eso es un hijo de gato, nadie! ¡No! 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 Gracias.